Muy bien señores, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a todos, ya estamos acá gustosos de acompañarlos por la señal de DW Acuaboli muchas gracias a cada uno de ustedes los que nos sintonizan, los que nos dispensan con su señal ya está calentando Robert, sabes que tienes que apostar en www.acuaboli.be 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 Estos son locos para sacar la pelota Muy bien, a cada uno de nuestros amigos, bienvenidos ya viene el loco Mario perdón, ya viene ya viene Carlos Toro, Monogil, los mellizos ya viene el partido para cerrar la jornada que tiene mucha expectativa porque es el partido entre Colombia frente, 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 frente a Robert que belleza el hombre coche bomba que va a ser eso coche bomba por acá ya está con el el ingrediente anda con arenita él muy bien señores esto ya está por dar inicio acá en Moromoro el ecuaboli fiesta total la gente que vino a disfrutar de estos partidos esperemos no se desenganche mucho por acá que no se enganche la señal y ahora arranca el partido juega Colombia frente a Robert pasa la primera pelota otra vez pelota arriba viene Robert la deja corta sí el cambio Colombia frente a Robert por la señal de DW en este sector hermoso sector de la provincia de Loro Moromoro con el loco perdón con Monogil y Carlos Toro ahora el mono alza Colombia saltando dos pies llegó ahí yo alza también para que llegue por encima buena bola buena bola para Robert mal cambio ahora Robert la pelota al fondo Carlos Toro alza mejor la pasa aunque quería alzarla Robert tiene corta Colombia pasa esa pelota es buena otra vez llega a defender Colombia se mueve exige un poquito Robert y pone la pelota están jugando las máquinas están jugando las máquinas acompañándolo a Colombia mientras tanto juegan los mellizos acompañan a Robert buena la apuesta ya está generada en el bate tiene Robert es Monogile alza alza viene Colombia al centro largo todavía no entra el coloque la bomba llegó desde ahí Carlos Toro la pelota a la esquina un poquito agarrada esa pelota pero juega Colombia que pasó Colombia lo movió un poquito la acción apuesta parece que la lucha bueno 3-0 va ganando Robert 3-0 ahora Monogile Carlos Toro al centro esa pelota llegó alzó Eduardo viene Robert al centro también Carlos Toro empuja desde ahí hacia atrás no no vale si señor tenemos ese inconveniente mi querido vamos a ver si podemos engancharnos otra vez nos vamos a enganchar otra vez para ver si nos quedamos con ese con ese imagen para nuestros amigos que están en señal con nosotros porque tuvimos la señal vamos a finalizarla correcto Robert muy bien regresamos desde el mismo lugar desde el mismo sitio pero nuevamente ahora con la señal ya desde este lugar esperemos no se desenganche y nos dejo un confirmado los amigos que se conectan a nuestras señales ahora el bate lo tiene Eduardo Joey que recibe viene Robert al centro la pelota que Colombia no llegó esa pelota se hizo vuelta en la red cambia nuevamente jugamos con el bate de Robert Robert tiene el bate precisa echársela a Monogil larga 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 mala mala pelota punto más Robert nuevamente la pelota para Carlos Toro Monogil corta es coloque técnico al centro al centro se alza pelota que vuelve a tenerla Robert 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 mala el bate para Eduardo ahora la recibe que viene viene Robert al centro bien por parte del Monogil ahora cortita Colombia bate nuevamente el Monogil la pelota que viene por parte de Robert sale mal Monogil 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 la pelota que la tiene Carlos Toro ahora Monogil cruza en mala pelota Carlos Toro Colombia hacia atrás Otra vez Monogil buenas noches a todos los que se vuelven a regresar e integrar con nosotros en esta plataforma pero que pena por acá el internet nos está jugando una mala pasada y precisamente ahora una mala pasada de internet sepan disculpar sepan comprender no es una situación nuestra pero así son los detalles pero aquellos que se integran a nuestra señal muchas gracias juega bueno ahora sí ahí estamos parece que estamos ahí activos le dimos por acá un reinicio a nuestro equipo para tener en óptimas condiciones Monogil la pelota que le recibe Eduardo Joey debajo de la red ahora el cuerpo que saca mal Colombia saca mal Colombia Mauricio 9-1 el marcador qué pena 9-1 el marcador va ganando Robert 9-1 don jorge pino 9-1 el resultado 9-1 9-1 gana Robert Colombia frente a Robert el rober frente a Colombia Monogil la pelota que la recibe otra vez Eduardo Joey que la alza la deja corta Carlos Toro alza el mono solo pasa la deja corta también el descabece otra vez viene 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 al corte pelota puesta entiende que no sacan los muchachos ahí están desarmados totalmente desarmados así que tiene que implementar el paso 2 que se esforzó un poco más Carlos Toro ahora Monogil va 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 en bomba Colombia es el primer 15 mi querido Jorge Pinos primer 15 se está jugando recién el primer 15 y lo vemos ahí a Monogil que va al bate el mono la pelota en recepción otra vez arriba 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 Robert mala pelota mala pelota todavía se están con el 9 Robert pero el que va atrás suma y suma pasa esa pelota otra vez viene viene fuerza de parte de Colombia Carlos Toro era Monogil que entraba la pelota la deja cortita a Colombia 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 el bate bien el bate otra vez le eleva viene 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 Colombia pica pica Colombia pica centro largo bien bien Colombia bien Colombia llegaron a 5 creo ya ¿no? 5 9 bate el mono la pelota en centro Eduardo Joe pasa Colombia va Colombia 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 mala a la pelota si se la da alto lo remata Colombia ya hay partido señores ya comenzó a haber partido rober rober frente a Colombia con la señal de DW coagul y ahora sí íntegro de este coliseo acá en Moromoro la pelota que la levanta Mono Mono aquí centro largo Colombia va Colombia el bajito el recién llegado acá a la provincia del oro ya le tenemos ahí puesta la entrevista para todos ustedes a través de nuestra plataforma él precisamente juega aquí en la cancha de DW coagul y Eduardo Joe que levanta ahora viene el centro Carlos va Colombia 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 Bate de Mono gira el fondo la pelota que la vuelve a recetar cuidado pasa ahora Carlos Toro pasa esa pelota que pena nuevamente Robert 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 bomba buena una pelota tocaba buena era buena 9 para Robert 9 para Robert el bate la pelota precisión arriba viene Colombia Colombia comenzó a tomar ritmo Colombia por acá se aman estas parejas como coche bomba bien la pelota arriba viene yo Colombia alzó el mono y la pasa otra vez la pelota por parte de Eduardo Joe Robert ahora alza 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 sí mala mala buena fue para mí fue buena fue buena sí 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 fue buena dice vamos dice muchachos Mari Cabrera muy bien fue mala muy bien Mari Cabrera cómo le va Mari llegó la hermana de los mellizos a defender a los muchachos ahora Colombia 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 así dice la gente Colombia Colombia frente a Robert aquí en Moromoro el marcador ya se lo cuento saludos buena transmisión desde atentamente a Chiripa qué tal Chiripa cómo te va Don Romario fue malísima no fue malísima fue buena mi querida Mari pero bueno o reclame Mari va Colombia 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 la pelota al cuerpo Robert otra vez viene el centro largo la pelota arriba Colombia Colombia 6 al 9 6 al 9 Colombia está metiendo todo lo que está sacando Colombia 6 al 9 fuma fuma dicen por acá fuma fuma pasajeros vamos machala carajo dice por acá Mari Cabrera la pelota arriba viene Joey ahora Robert Colombia viene el 7 viene el 7 muy atrás esa pelota demasiado atrás esa pelota demasiado atrás esa pelota Colombia intentaba hacer lo suyo buen partido que se lo vive es un nuevo jugador digo nuevo en el sentido llegado por acá la primera vez aquí en la provincia del Oro lo tienen fresquito ustedes y está jugando buen partido ahora Colombia bomba parabuena buena 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 Colombia intercambia esa acción parabuena ahora la señal de DW favor y los acompaña desde la cancha 6-9 marcadores vamos uno uno cuidado la red pasa lamiendo la red la pelota en bomba llegó Colombia se levantó Colombia y la puso Colombia la puso Colombia este partido está buenísimo 7-9 dice la gente 7-9 este partido es así como ustedes lo disfrutan saludos para Chato también en sintonía Don Alex Reinaldo atentamente Chato en sintonía reiterando el saludo también para nuestro amigo Chiripa muchachos del Ecuador y que gustan del Ecuador pero ahora están detrás de la pantalla desde DW Eduardo ahora Joe levanta la pelota al centro casi se le van llevando la muela al Monogil no sacó la mano rápido Monogil para poderle meter no tenía fuerza solo tenía ubicación pero esa pelota cayó en vivo y en directo desde Moromoro acá juega Robert 9 puntos frente a Colombia 9-7 mañana desde Arcapamba si Dios lo permite ahí está DW Coaboli si Dios lo permite mañana más partidos mañana más compromisos si Dios lo permite ahí estará a la cámara de DW Coaboli para ustedes esperemos que en vivo si no dale duro que hoy le ganamos dice por acá Mari Cabrera ella apoyando desde su linda Santa Rosa perdón desde su lindo Machala vamos Colombia dice la gente vamos Colombia y nosotros también apoyamos al que va detrás en un ratito no más claro porque todo está decidido el partido se está jugando de poder a poder juega el bate Robert tiene el bate la pelota recuerda 9-7 el marcador este partido no está finiquitado estaban 9-1 ya han llegado a 7 ahora Robert en el bate la toma Carlos Toro levanta Monogiles arriba Colombia le deja en la mano Robert Robert viene a darle viene a definir la red 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 vamos a marchar ahí si ya lo entendí yo pensé que era vamos en emérita ya me estaba preocupando Mari por favor con esos estados de whatsapp esas canciones esas salsas de Mari en whatsapp cualquiera uno se preocupa la pelota otra vez por Robert al centro corto la pone y pone también la diferencia es el primer 15 para aquellos que recién llegan se juega el primer 15 9-7 el marcador jugamos jugamos en esta cancha la cancha en moro moro la pelota por parte de 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 la pelota rápida nuevamente altura falta ahora si llegó otra vez es Eduardo Cabrera que tiene precisamente la marca la diferencia de meterse debajo de la red otra vez yo he cuidado las manos por delante viene viene Robert en dos pelotas no pudo definir Colombia y se marca el décimo del partido así 10 a 7 el marcador a dos puntos del final del primer 15 jugamos el primer 15 para aquellos que llegan recién pelota arriba es corta Eduardo ahora borrado 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 un punto por jugarse un punto por jugarse y son Daisy Cárdenas final de Copa Canela quien quita que no si si quien quita que no si señores borrados a 7 pelota para Carlos Toro Mono Gil le falta altura Mono le falta altura ahí llegó Eduardo con calidad y calidez descabece desde ahí la pelota el fondo todo rápida levanta pasa para ahora otra vez Carlos Toro el que sirve el que pone Colombia viene Robert se acaba esto se acaba se acaba se acabó el primer 15 se acabó el primer 15 se acabó el primer 15 lo ganó Robert Don John Ordóñez vamos muchachos a ganar arriba machala carajo si señores vamos al segundo 15 entonces este partido finalizó en su primer tiempo un 15 más se podrá vivir dos 15 más cuál es la historia del mismo si usted quiere apostar recuerda que lo puede hacer en www.ecuapoli.br y si es un 15 más de parte de Colombia sería espectacular bate bate buena pelota llegó yo alzó bono ahora Colombia alión vial 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 no no la pelota la mano la pelota nuevamente por parte de joe robert levanta al centro el mono bajita llega yo ahora Eduardo alza pelota robert bomba bomba de robert sí señor saludos pana desde la tacunga viva el ecuaboli el mejor deporte viva el ecuaboli arriba don Alex Fernando el ecuaboli acá nada que solo es viva el ecuaboli que participación de multitud ni nada centro largo centro largo tranquilo que aquí estamos con la guatita la guatita es el que resguarda ahí aguanta la guata la pelota otra vez carlos toro levanta pelota joe ahora arriba viene viene bomba 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 de parte de robert fuma pasajeros fuma lo vemos fumar a la guatita por acá fumen pasajeros los noto embarcados pero bueno embarcados en el tren de la victoria la pelota que la tiene robert en el bate otra vez entra carlos toro bono gil viene colombia colombia a la mano otra vez desde atrás llega joe baja 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 lo vio lo vio lo vio lo vio y la puso dice dice la guata que la ha puesto muchos años de esfuerzo muchos años de esfuerzo para llegar hasta esta calidad del hermano el hermano intermedio o el hermano menor cuáles de los dos discúlpeme que yo ahí si no podría decirle de quién pero de Kiko el hermano menor de Kiko un saludo para alias Chamito don Luis Medina Ortega saluda a mi pana pana Eduardo alias Chamito don Luis Medina Ortega en sintonía aquí vive el ecuabol y la batida de parte de Robert a la mano otra vez Colombia se está equivocando Colombia se equivoca Colombia porque la da la mano pasa la pelota ahora Robert desde atrás yo hace lo más lógico porque no la levantaban no que no la levantaban nada más pero el resto es historia va a Colombia Eduardo era yo arriba y ahí la saca el mono kill otra vez Colombia ahora sí ahora sí al palo el primer don Aníbal Quisbe primer 15 lo ganó Robert así así le digo mi pana mellizo Eduardo allá el saludo para su pana Eduardo el mellizo como es que le llaman chamito híjole el chamito ya le voy a decir que le llaman el chamito por acá ya le voy a preguntar al maestro otra vez yo Eduardo que llega a la raqueta pasa dos manos corta mono hill corrido cuando llega Eduardo no llega Eduardo se le hacía difícil minuto si me invitan esta semana ha sido jueves y viernes no si puede la marca de los todos estaban pero como como cruzan ahora porque dicen que esperan que los cruzan más pero es cruce no más ahorita de sí pero a ver pero tenía que llevar algún cruce es un cruce armado por ellos no queda otra cambio Eduardo más la hielo no la pelota embate nuevamente de Robert la toma el Monogile alza pelota viene baja esa pelota al cuerpo el bate lo tiene Carlos toro levanta esa pelota arriba 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 robera al centro largo por el lado de Carlos toro saludos saludos para entonces Luis Medina Ortega en sintonía Don Lucho Medina Eduardo la batida para el Monogil que no la coge bien ahora Eduardo que llega a la pelota por parte de Colombia la bomba allá cuesta 4-1 4-1 el marcador saludos a Don José Luis Cueva en Machala saludos a la gente de Machala que está en sintonía Don José Luis Cueva nos sintoniza la pelota por parte de Carlos Toro esto se quiere acabar en un 15 no, 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 no saludos de Dejipicapa para Chito hoy el día los mejores jugadores técnicos de Ecuador le dice Juan Castillo Cueva bueno sí señores mala 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 era la pelota nuevamente la levanta Robert la pone Colombia y Colombia cruza les cuento el marcador 2-4 señores para los que recién llegan a esta transmisión 2-4 el marcador recuerden acompañarnos también a través de la señal de YouTube ahí estamos como DW Coaboli en Facebook DW Coaboli sigan nuestra página compártanla continúen dándonos su ayuda y colaboración para seguir en esta ardua carrera saludos a Don Ángelo Méndez desde España buena transmisión bendiciones gracias a todos ustedes amigos la pelota por parte del chamo chamito le dicen al chamito la pelota embate a Don Eduardo Cabrera la levanta la toma fácil Colombia regalaba ahora Robert ahora Robert sí le pone contundencia a la jugada le pone fuerza a la jugada 5-2 5-2 5-2 el partido va Eduardo Cabrera nuevamente la pelota en órbita la pelota en las manos de Carlos Toro nuevamente Monogil sí se alzó Eduardo que la levanta cuidado la pasa sí especialidad del mellizo en la mano desde ahí Joey empuja fuerza fuerza llega Carlos Toro para le dice Carlos ahora Robert alzó esa pelota pifió esa pelota bueno sí señor ya está inspirado el chamito entonces Luis Luis Medina Ortega en el bate 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 mala pelota Carlos Toro la votó mala la fuerza era efectiva pero mala el bate ahora era Eduardo toma Monogil la levanta ahora Eduardo solo para pasarla la descabeza la pelota otra vez no sé qué le pasó a Colombia se nos cambió Colombia lo que tenía que hacer en este segundo 15 saludos a la gente de Venecia seis señores don Juan Carlos y Fuentes saludos a la gente de la Venecia de parte de Negrechito siguiendo el buen ecuaboli ahora pica que pica Robert buena buena tocó la piola dice don Jean Pierre nos pregunta por el mellizo por el mellizo dice que estaba lesionando está agarrando el tubo está agarrando el tubo del piso Monogil Colombia esa pelota la agarrada de Colombia fue durísima ahora Robert punto punto me decía la gente ah bueno la gente de Venecia don Juan Carlos y Fuentes nos preguntaba sobre el caso de Joe le cuento que Joe no estaba lesionado nos pregunta bueno le cuento que él nos pudo comentar que había sido un solo un simple simple bueno uno dice simple pero realmente es un calambre y ese calambre lo dejó fuera del partido de la copa canela en el segundo tiempo creo que fue así que eso pasó y bueno dice don Luis Medina Ortega dice que está con la guata el de la ciudadela saludos para mi pana también el mismo el mismo guata la guata de todos los días el hombre duro de carlos falqués la pelota arriba otra vez eduardo carlos toro ya no llega cuidado que estas cosas no se vean acá bueno y otro saludo bueno ahí están todos los saludos a cada momento bomba eduardo vamos vamos rober rober los tiene dibujaditos hoy a los muchachos 9 al 2 9 al 2 así estaba en el primer tiempo 9 a 1 la pelota otra vez colombia llega rober dos manos centro largo llegó alzó colombia rober otra vez arriba rober 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 dice solo emerson le hicieron perder para que rober gane la copa canela dice el primer 15 jugaron mal pésimo los que vieron el juego dicen que se vieron que se vendieron para que rober gane para que rober gane emerson bueno que más y es que más rober y el bosco bueno yo lo único que le puedo decir que si tiene pruebas acúsenlo con su mamá como decía kiko la pelota rober otra vez va al cambio va al cambio va al cambio esa pelota se queda ahí para colombia colombia otra vez rober nada que hacer nada que hacer rober está totalmente lúcido luego de la final de la copa canela o luego del partido de copa canela 10 a 2 otra vez en el bate mala se complicó el primer 15 acuérdense que cualquier cosa puede pasar nos estamos nos estamos despidiendo ya casi de esta transmisión nos vamos a retirar ya mismo luego del final del partido y si dios quiere estamos en alca pamba mañana si dios lo permite ahora colombia alza pelota colombia viene el 3 viene el 3 viene el 3 2 desde ahí eduardo alza pero mejor la pasa hasta en el rebote la pasa bomba impuesta jugando en el clarito 3 en raya y no salió esta jugada en la última le salió a colombia la pelota para eduardo cabrera rebote esa pelota eduardo que va joe que recibe otra vez otra vez la deja corta colombia no 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 muchas gracias a los casi 200 televidentes que nos acompañan muchas gracias ahora si sube y sube como el agua esto sube como el agua sube como el agua de el agua de la ciudad de Machala ya estamos con el bate de Monogil bate 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 arriba joe viene a la mano viene colombia 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 4 10 4 al 10 cuidado se vuelve a resucitar colombia como en el primer 15 4 al 10 ahora Monogil pelota arriba va va otra vez viene que viene colombia que viene a la mano joey no la pasó robert no fue otra vez bomba la mano vuelve a jugar joey vuelve a pasar la carlos toro hoy hoy moro moro está de fiesta vuelve a pasar robert robert calidad un minuto que se siente que se siente yo que se siente ¿Quién es el Luis Medina? ¿Quién es Luis Medina? Él es el que escribe eso Dice, hay que estar ahí, hay la pregunta Hay que estar ahí, ahí es la respuesta, ¿no? Hay que estar ahí en el juego Ya Emerson no es el mismo de años atrás Robert sí, sí cuida todo el puesto No hay que decir que se vendieron Si hasta el jugador que decía en el grande lo eliminaron Y él le ganó 2.15 a Emerson Bueno, respuesta a otro amigo que está en sintonía No es culpa, el ecuabolismo hace Robert y esto quiere acabarlo Quiere terminarlo en la mano Ahora pica que pica Pasa esa pelota Eduardo Cabrera Mala, mala pelota Mala Uno por jugarse señores Uno por jugarse Se está acabando el partido señores Mañana desde Arcapamba Aquí está la señal de D.O.L.E. Cogolicidio lo permite La pelota por Carlos Toro Arriba Colombia Pelota que le queda en la mano Y ahora se acaba Se acaba No, se acaba Y no se vende Colombia Eduardo que saca mal Eduardo saca mal Mañana brinca, brinca frente a Kiko En Arcapamba En Arcapamba Pelota arriba Otra vez Otra vez Y la pasa Otra vez Pelota Que viene Por parte de Carlos Toro Bomba Llega Pica que pica Pica que pica Pica y pica Pica y pica Cambio para Robert Bueno Robert Para terminar este 15 Y el partido al fin Pelota en las manos Vuelve a alzar Viene Eduardo Eduardo Se equivocó Eduardo Fue a tapar el centro En el bate Eduardo Ahora En el bate Robert La vuelta en la pelota En Colombia Se volvió alzar esa pelota Cuidado Cuidado Pasa Joey Robert Vuelve a Colombia Colombia Robert Ahora la pasa nomás con dos manos La deja cortita Colombia se metió A la esquina Vuelve a tenerla Joey Ahora empuja Bono Gil Se alzó Carlos Toro Pasa a dos manos La tira casi al descabece De ahí Eduardo Cuidado La pasa es Eduardo Bomba Toma Alzó Se fuerza al centro Que buen partido Que ha habido diferencias Si Pero las máquinas juegan allá Y ahí está Eduardo Y estaba Robert también Y llega de esquina En la máquina Una La dos Atrás Pelota para los mellizos Vuelve el juego Por parte de Robert Ahora Me dejo ver para jugar los dos Dice Eduardo por este lado Gracias a todos Por acompañarnos Somos 226 en transmisión Gracias Porque seguimos subiendo Y seguimos sumando Seguimos haciendo Transmisiones Tras transmisiones Gracias por acompañarnos Gracias por el me gusta Aquellos No sé Ahí sí No sé Sí Sí En la mañana La pelota Juega arriba Viene 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 Robert Poniendo la pelota Sí Vamos Robert Dice la gente Que se acabe Esto Robert Con el bate De Eduardo Cabrera Arriba La toma Carlos Toro Mono Gil Viene De ahí Alza la raqueta Salta Salta Pero la pelota No pasó bien Ahora corta Yo Eduardo Salta Pasó Cuidado 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 Se pasó Por estar Dijo mi amigo Por estar hecho El chistoso Pasó eso Fue a buscar La pelota Zapito Guatita Guatita Sácate El cable amarillo Que está allá No se llama Sí Esto se va Acabando Eduardo Joe Viene Robert No vale Díganle A Colombia Que eso No vale Ahí no más Guatita Eso No vale Dice Tranquilo Que Rubén Le hace Un Caldito A Robert Gracias Las fiestas De moromoro Se viven acá En DW Coavoli Don Cristian Iván Félix Altamirano Sí señor Don Cristian Habrá gran partido Preguntaba yo recién Cómo están conformados Dice que el lunes Se harán los partidos Para las Semifinales De Copa Canela Y por ello Por tal motivo Por tal motivo Las situaciones serán Poco como que Para que la final Tenga color Pero primero Hay que Jugarla Si está clasificado Colombia Si está clasificado Robert Si está clasificado Rubén Falta uno más Falta uno más En este grupo Así que seguro Los organizadores Querrán que nuevamente Haya un Duelo De poder a poder Bueno Esto se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba No Todavía no Todavía no Señores Este duelo Todavía tiene Un suspiro más Ahí están Le ponen el pulgar A don Cristian Iván Robert Y el ruso Allá Así es el partido Robert Versus el ruso Y Colombia Fuerte a Rubén Así van a ser Las semifinales En Copa Canela Así serán Bueno Gracias a don El coagol Y punto vete Robert frente al ruso Don Miriam Ruso Mi amigo Claro Así que bueno Eso será Copa Canela Robert ruso Y Colombia Frente a Rubén Ahí están los Integrantes Me faltaba el ruso Que también clasificó Los integrantes De la Copa Canela Dice tranquilo Que Rubén Le hace Bueno Aquí estaba Desde Quevedo Mi pana A don John John Rafa Cese Flomen La pelota Se quedaba Hoy juega El emeleno O mañana Mañana No Hoy Hoy juega El ídolo La pelota Otra vez En el poder Robert 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 C Iba a decir Que se acabó Pero todavía No se acaban Cristian Iván Félix Al terminar No Esperemos Que Rubén Gane Se merece No como otros Que hacen lo posible Como perder Ellos mismos Para que gane El apreciado Por ellos Bueno Dice Eso Don Jean-Pierre Verde Soto Libertad de expresión En esta página Sin agresiones verbales Sin insulto a la mamá Y el resto Juegue Niño Juegue La verdad Que dieron Dice Que si Dieron Pena Dice Los mellizos Bueno El jueves Don Pedro León Dice Don Pedro Esa es opinión De cada quien Los puntos de vista Son Apreciados Como les digo Todo lo que Refiera Al ecuaboli Y a las cosas Que siempre hay Días malos Días buenos Todos quisieran Tener buenos días Pero no se los puede tener Pero no se los puede tener Porque hay que trabajarlos No llegan solo Apuestas abiertas Entonces en la Copa Canela Desde ya www.ecuaboli.b www.ecuaboli.b Quien gana Quien gana el segundo 15 Robert Está borrado Robert Está borrado Ahora Monogil Pelota a la esquina Vuelve a tener Juegue La pelota Que la vuelve a tirar A un costado Cambio Un saludo Para el único El único Pero este es el único Amigo de tránsito De la ciudad de Machala Que nunca le hace daño A un conductor El señor Amilcar Chalaco Si usted necesita Combustible El hombre se lo va a buscar Si se le daña Y se le poncha la llanta Él se la cambia Por si acaso Si usted anda Con cinturón de seguridad Él se lo pone Es don Amilcar Chalaco Así que un saludo En la cancha de Pedro Rico Que están en sintonía Allá el saludo Para don Amilcar Chalaco Ya saben Siempre oportuno Don Amilcar Junto a sus panas Estuvimos saludándolo también Bueno el gancho Buen gancho Buen gancho Estuvimos saludando Saludos saludos Estuvimos saludando A su buen pana Don Ruma Así que saludos Jugamos en Moro Moro La pelota por parte de Joey Levanta Ahora viene 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 al centro Carlos Toro Se lanzó Voló Parecía una gaviota Ahora arriba Robert Vamos 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 Mala Don Rigoberto Dura la copa Canela Tendrá participación Jueves y viernes Jueves Semifinales Viernes las finales Se acaba todo Porque ya se viene La próxima semana O el 5 del mes de octubre Los muchachos Se van a ir A las europas Saludos Quien ganó Entre Arenita y Brinca 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 Hizo 3.15 Brinca Brinca 3.15 La pelota por Carlos Toro Mono Gil Arriba La bomba Tenía un poquito de malicia Ahora Robert Se acabó el partido Señores Se acabó el partido Don Carlos Emilio Muchas gracias a todos Ahí está la guatita Chao 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 Nos vamos Nos vemos Y nos fuimos Ganó Robert Aken Moro Moro DW Coaguli Los acompañó Y recuerden www.ecuaguli.be Es Tu casa de apuestas De Coaguli Chao Chao Chao